hola amigos bienvenidos a uno cero en donde hoy les voy a dar algunos tips de unas funciones que es la verdad es que son muy interesantes de spotify no son realmente nuevas es decir no se lanzaron esta semana ni hace dos semanas ni siquiera este mes sin embargo muchas de ellas son muy poco conocidas a todos los contactos amigos familiares a los que luego les he preguntado pues sabias que puedes hacer esto me dicen tampoco se puede hacer es un spotify así que decidí hacer este vídeo porque quizá tú tampoco conoces todas estas funciones y te pueden ayudar a mejorar tu experiencia dentro de la plataforma cuáles son aquí te lo digo la primera función es la de sesiones compartidas es decir tú pones una playlist expones una canción y otras personas van a poder escuchar lo mismo que tú y controlar esa reproducción es decir adelantar la canción regresarla a poner play ponerle pausa yo por ejemplo aquí tengo la canción de heavy dirty soul de 21 pilots para compartir esta sesión y que todos escuchemos lo mismo le voy a dar en la opción de dispositivos que es este icono del control con la pantallita que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla y le voy a dar en donde dice comenzar sesión le presiono por acá me aparece este código de spotify que es el logo y estos rectángulos y lo que tiene que hacer la otra persona o los que vayan a participar es seleccionar donde dice escanear código escanear el mismo código y listo con eso ya se van a poder unir una vez que ya escanean el código y empieza la sesión simplemente hay que escoger o seleccionar el dispositivo donde van a escuchar la música y listo todos los participantes pueden agregar canciones y hacer todo el control que les mencioné anteriormente ahora si ustedes son de irse a dormir escuchando música escuchando un podcast escuchando asmr lo que pueden hacer también para poner un temporizador es lo siguiente supongo que yo también voy a dormir con esta canción de 21 pilots en la parte superior derecha aparecen tres puntitos blancos que son estos que estoy presionando y aparecen estas opciones obviamente la interfaz va a cambiar dependiendo si lo hacen en android o en ios pero si se van un poquito más hacia abajo hay una opción que dice temporizador de apagado automático si yo lo presiono me van a dar opciones de 5 10 15 30 45 minutos una hora o hasta el final de la canción es decir si ustedes dicen no pues yo nada más quiero que se reproduzca este episodio de asmr o este podcast seleccionan eso que dice final de la canción y cuando acabe en automático la aplicación de spotify se detiene si lo quieren por 5 o 10 minutos porque no sé a lo mejor están escuchando asmr en lo que me duermo ya sea porque estoy uso spotify para escucharlo en mi televisión en mis altavoces o en mis audífonos bueno seleccionan la opción que prefieran y listo ahora viendo una opción que la verdad es que a mí me parece muy buena y que casi nadie conoce y es la de poder cerrar sesión en todos tus dispositivos esto de qué sirve bueno si iniciaste sesión en el dispositivo de un amigo y que después de hijo le no se recesión o lo en tu misma casa y alguien utiliza ese dispositivo para escuchar música en spotify eso podría afectar tu algoritmo porque a lo mejor tú escuchas pro rock pero de pronto es que ponen alguien banda o algo así bueno ya con eso vas a recibir recomendaciones de banda y esas cosas por eso es muy importante cerrar sesión en los dispositivos que tú no vayas a usar además recuerda aunque tengas spotify premium si tú o sea tú estás usando tu teléfono para escuchar música pero de pronto lo ponen en una computadora solamente puedes escuchar música en un dispositivo al mismo tiempo así que es recomendable cerrar sesión en todas partes en caso de que operas tu teléfono o suceda lo que les acabo de mencionar se van a ir a la página web de spotify y van a iniciar sesión con su cuenta el enlace lo dejo aquí abajo en la descripción y luego cuando tengan aquí su perfil le van a dar en cuenta para ver una pantalla similar posteriormente aquí en esta parte en el panel de bueno izquierdo de la pantalla nos vamos a ir a la opción que dice bueno es no 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 se van viendo de opción van a porque en automático parece en general en caso de que a lo mejor por alguna cuestión de la url que hayan seleccionado otras se vayan a no sé a cambiar contraseña o cualquier otra cosa hay que irnos a general de ahora sí hasta abajo hay una opción que dice cerrar sesión en todas partes si yo le doy aquí se va a cerrar sesión en todos los dispositivos solamente incluso aquí una nota que dice es posible que la sesión en el reproductor web no se cierre hasta pasada una hora así que ésta se ve fácil y rápido cierran sesión en todos lados y ahora tenemos la opción para bloquear a una artista esto significa que si tú bloqueas a una artista ya no te van a recomendar su música por ejemplo yo aquí voy a buscar a david yankee que es al artista que quiero bloquear que tenemos que hacer bueno en android y ios donde ustedes quieran al lado de la opción de seguir hay tres puntitos que están acomodadas en manera horizontal si yo las presionó aquí dice una opción que dice no reproducir este artista en android dice algo diferente pero básicamente es la segunda opción y si está es igual ese símbolo de no por yo por ahí no pase como diría entonces yo le pongo aquí no reproducir este artista y listo listo con eso ya no se van a reproducir canciones de daddy yankee ahora esto no significa que spotify va a bloquear las canciones de daddy yankee si estoy en una playlist pública o algo así nada más para que sepan eso y si yo de pronto digo no sabes que yo si lo quiero escuchar si luego lo presionar se desbloquea y listo pueden bloquear y desbloquear cuantas veces quieran y bueno como pedir ver la verdad es que estas opciones están ahí pues básicamente al descubierto pero me sorprende a mí también que pues muchas muchas personas no las conocen pero si ustedes conocen más opciones de este tipo es decir que pues pueden cambiar mucho la experiencia pero que casi nadie usa o no conoce ponganlo aquí abajo en los comentarios pues para que la comunidad se entere y todos podamos usar spotify de mejor manera yo ya me voy soy alberto a vida me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba bien antes de antes de que me vaya no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que le siguen las notificaciones de todos los vídeos que vamos a estar subiendo reseñas de juegos de gadgets abro irlo con la nikki no me lo compro con mister mxtec pero bueno ahora sí ya me voy nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo chao